Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, los saludo, ¿cómo están? Yendo a la oficina, otra vez, otra vez, aquí en el tráfico de siempre. La verdad, no tendría que estar yendo a la oficina, porque todo lo puedo hacer desde la casa. Pero bueno, me saca de ahí, me libra un poco de la esclavitud de mi perra y de mi gato, que no me dejan tranquilos. Y bueno, vamos a, les quería decir, acá atrás venía un loco, atrás, pueden ver el tráfico, que estaba muy pegado a mí y estaba pitándome. Y este, no sé, me lo quité de encima, y al quitarmelo de encima dije, le va a pegar alguien por atrás, le va a pegar alguien por atrás. Y le pegó alguien por atrás, quedó ahí atrás estancado, le pegó alguien por atrás y se quedó su carro estancado, llegó a la policía y le pegó por atrás. Me hace recordar a los juegos cuando era niño de bicicleta, donde cuando me hacían bullying, te vas a caer y se cayó. Pero nunca desestimen el poder de la mente, el poder de la magia, creo que uno nace con eso. No le desea, no le deseo eso a nadie, obviamente, no es para estarse riendo, pero qué pelotudo, qué pelotudo. Tenía que pegarle a alguien. Ahora vamos, go.